De un tambor, se oye el rumor, de un tambor. Batata toca, tu tambor, batata suena, tu tambor, 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 tambor. Si hoy quiero ver, si hoy quiero ver, de ese tambor, de ese tambor. Tu tambor, que es palenquero, tu tambor, que es palenquero, tu tambor. Tierra de negro, tu tambor, tierra de negro, tu tambor. Tierra bonita, tu tambor, tierra bonita, tu tambor. Y el palenquero, tu tambor, y el palenquero, tu tambor. Y el de batata, tu tambor, y el de batata, tu tambor. Gran tamborero, tu tambor, gran tamborero, tu tambor. Y el de Colombia, tu tambor, y el de Colombia, tu tambor. Pa' que lo oigan, tu tambor, pa' que lo oigan, tu tambor. Todo Colombia, tu tambor. En Maragana, tu tambor, en Arbolete, tu tambor. Hay el mollito, tu tambor, hay el mollito, tu tambor. Hay el mollito, en Maragana, tu tambor, tu tambor, tu tambor. Si no quiero comer, tu tambor, tu tambor, si no quiero comer, tu tambor. De ese tambor, tu tambor, tu tambor, tu tambor. Tierra de indios, tu tambor, tierra de indios, tu tambor. Tierra mestiza, tu tambor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!